Estamos con Mález Tresor Moreno. Mález, ¿qué tal? Y bienvenido aquí a TV Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo hasta el momento te ha ido en la MLS y en el San José Airquakes? Bien, bien, tranquilo. El equipo viene haciendo una buena temporada. Las cosas están saliendo bien. Ahí poco a poco voy a ir teniendo actividad y bueno, hay que trabajar nada más. ¿Cómo se dio tu llegada a Airquakes? Fue una situación que manejó un representante amigo con la gente de San José. Hablaron, coordinaron y rápido vine y rápido me adapté. ¿Qué información tenías sobre la MLS? No, siempre. Siempre la MLS tiene una información de que es un fútbol que fue muy rápido, muy vertical. Que cada día tiene más jugadores colombianos, tiene más jugadores latinos y que poco a poco se va afianzando. Has tenido la oportunidad de militar en las ligas de Sudamérica, también en México y en Europa. ¿Qué concepto te deja de todas estas ligas en comparación de esta? Esta liga es como se juega en Europa. Se juega rápido, se juega frontal, hay muchos goles. Siempre está la posibilidad de que los jugadores importantes como los hay en esta liga sobresalgan por su nivel. ¿Qué viene a aportarle el Terzor Moreno no solamente a los Airquakes sino también a esta liga? Lo que he aprendido durante todo este tiempo. Lo que me ha llevado a jugar y a tener buena participación en todos los años que llevo jugando. ¿En lo individual, cómo estás física y técnicamente? No, bien. Estoy bien, esperando posibilidades. A veces tengo actividad, otras veces no. Pero bueno, eso se va llevando poco a poco. Cambiando un poco de tema, ¿qué piensas de la llegada de José Pekerman a la selección Colombia? Yo creo que es una buena oportunidad para Colombia. Siempre he dicho que los técnicos tienen su ideología, pero los jugadores son los que pueden tratar de determinar los partidos, ganarlos o perderlos en ese orden de idea. Creo que lo más importante es que entre y que entre en el camino que es porque creo que los puntos que se perdieron en casa hay que ir a recuperar afuera. Y ahora este Mundial va a ser muy complicado porque todos los equipos quieren de una u otra manera tener la posibilidad de ir a Brasil. Y los equipos están, las selecciones se están fortaleciendo muchísimo. Y ahora va a estar más complicado que las eliminatorias pasadas. El técnico José Pekerman acaba de iniciar los ciclos, unos ciclos antes de las eliminatorias. ¿Qué piensas de esos ciclos de Pekerman? Son buenos, son buenos. Dependiendo de qué valor le dé cada jugador. Yo creo que son buenos. Poco a poco él va a conocer también. No es colombiano, así que no conocerá a todos los jugadores que militan en casa. Y eso le sirve para ir conociendo poco a poco y para que vaya teniendo más confianza hacia los jugadores. Dos partidos difíciles para Colombia contra Ecuador y contra el Perú fuera de casa. ¿Hay alguna posibilidad de que Colombia asume algunos puntos en estos dos partidos por fuera? Es una frase muy trillada, pero los partidos hay que jugarlos. Hay que esperar exclusivamente a ver qué sucede y en ese orden de ideas, ver cómo él le saca provecho a los jugadores que están ahí. ¿Viene con ansia de conseguir un título aquí en la MLS? Esperemos, esperemos. Esperemos un largo camino, el equipo anda bien, pero todavía faltan muchísimos partidos. Mario, ¿cómo estás con el inglés? Ahí vamos. Vamos entre azul y buena noche. Mario, muchas gracias y buena suerte en esta temporada en la MLS. Ya está, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.